Sobre medio ambiente, con hechos. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo un programa de reforestación como el que está en proceso, nunca se habían sembrado tantos árboles maderables, frutales, como ahora. Dos, desde que llegamos decidimos prohibir transgénicos, sobre todo en el caso del maíz, claro. Tres, decidimos no explotar hidrocarburos con la técnica del frac. Cuatro, y esto lo pueden ver nada más con hechos, no hemos dado un permiso, una concesión, una sola para la explotación minera en todo el año.